De Estados Unidos, Donald Trump echó a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, en dos mensajes, en dos tweets. Dio por terminado el ciclo de John Bolton y fue muy duro en los mensajes. Los tenemos acá, los vamos a poner al aire, porque directamente le dijo, anoche informé a Bolton que sus servicios no iban a ser necesarios, no iba a continuar con nosotros. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias directamente, al igual que otros en la administración. Y por lo tanto, escribió Trump en el primero de sus tweets, le pedí a John su renuncia, que me la dieron esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio, la próxima semana nombraré a un nuevo asesor de seguridad nacional. Continuó el presidente en un segundo tweet lapidario. Así breve, anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca, no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración, y lo echó. También habló el propio John Bolton, él respondió a esta destitución en declaraciones muy breves. Bueno, decía, ofrecí la renuncia anoche, o sea, dice Bolton que él la ofreció, a diferencia de Trump que dice que él se la pidió. En otras declaraciones el propio John Bolton negó que haya tenido diferencias con otros miembros del gabinete. Es un lío, es un lío, ¿no? No estamos acostumbrados a esto en los Estados Unidos, a que suceda esto en los Estados Unidos. Dice, yo le ofrecí mi renuncia a presidente Trump, y hay una diferencia entre lo que dice John Bolton y lo que dice el propio presidente. Además, la pregunta es, ¿vos a quién le crees? ¿A quién le crees vos? Yo le creo a John Bolton, obvio. Le dijo, Trump, vamos a hablar de esto mañana. No, me ofrecí a renunciar anoche y el presidente dijo, vamos a hablar de esto mañana, y al otro día, en un juego medio tramposo, ¿qué hace? Directamente postea, le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana. Doy las gracias a John por su servicio. Nombraré un nuevo asesor de seguridad nacional la próxima semana. Punto. Chao.